hola amigos que tal aquí estamos en el famoso corral de los quietos con la bestia le acabo de dar la primera mano a ver si se ve de antióxido ahí en la parte de la batería que me que estaba todo podrido algunas partes donde va la rueda de recambio y nada esto lo quiero hacer porque estas fijadas el mecánico te cobra una pasta y bueno no no quiero que me suba mucho locatura aquí como veis la bestia ahora le voy a dar un pequeño limpiado antes de que vaya al mecánico vale esta semana ya por fin vamos a poder restaurar ya me han llegado las piezas aquí que faltan del retrovisor eléctrico vale y nada aquí la tenéis llena de mierda después de cuatro años pues nada volverá volverá como se dice a brillar las concentraciones ahí está madre mía pues me voy a tener que emplear pero hace de bien madre mía a ver si se ve el monito que preside el hangar o el corral de los quietos pues pues eso muchas cosas hay que hacerle pero bueno ahí tenemos la rueda de recambio que está nueva vamos a mostrar un poco el interior hay que reparar el aire que por eso es el motivo que por qué se paró este coche más o menos no lo puedo encherar porque la batería me falla y esto es cuestión del mecánico pero aquí lo veis el coche más o menos está como se hizo hoy en día tiene sus cosillas hay que restaurar hay que darle cariño hay que darle amor pero no está mal a ver tiene sus pijotadas por ejemplo esta de aquí esto la broma 600 pavos pero bueno está bien el techo hay con grapas caseras que se me descuelga pero bueno soy positivo menos a una piedra hay que ponerle aquí también gomilla aquí también bueno sí de este lado vamos a ver cómo está hay que restaurar las llantas que están todas viejas asociadas evidentemente los neumáticos no tienen el dibujo porque se lo come este coche tiene mucha fuerza más que yo puede conmigo este reto está muy bien vamos a ver cómo está este lado este lado este está muy bien habría que pintar los asientos la guantera está correcta bueno más o menos todavía tiene el ambipur de la época bueno el ambipur no del mercadona las alfombrillas hay que hay que echarle mucha limpieza tiene arañas por todos los lados la ITV pues ya veis paró en el 19 pero paró funcionando como se dice ahora el mark garage paró funcionando las ruedas delante están bien tienen dibujo lo único que ya he puesto las voy a restaurar aquí me falta de este lado un alerón que va aquí un pequeñito alerón que también lo voy a pedir los faros de momento mantiene la mirada azul como el dueño igual en un futuro los cambio anagrama hay que cambiar los riñones de momento lo voy a mantener los cambiaré porque están mire no me toques en fin vuelvo vuelvo a alguien pero bueno o no sé vamos a darle la segunda capa antíóxido las putas cagadas de los ratolins fíjate son pequeños pero esto yo no sé si son ratones ratas dragones o qué pero cagan como y vienen aquí a cagarse porque el parking está cerrado pero bueno vamos a seguir le voy a dar la segunda capa antíóxido y nada ya os mostraré los avances cómo va el tema ahora ya se ha secado perfectamente y nada vamos informando que estoy a contraluz es que esto de doble cara no cámara no estoy acostumbrado que vaya bien amigos el tema y y y y